¡Suscríbete! Con nuestros grupos de amigos, nuestras familias también Sobre el permanente conflicto que ha existido en la zona del Medio Oriente Específicamente entre Israel y Palestina Dos muchachos, dos chicos tilenos tuvieron la valentía de ir para allá Ir a grabar durante un mes y traer de vuelta un documental que se llama Cuatro Colores ¿Cuál es la particularidad? Que esto se hace con la mirada también del fútbol Sí, del club palestino acá De Chile, en el cual hay mucha relación Yo estuve leyendo y hay bastante relación que yo no sabía Y vamos a profundizar precisamente Estamos con Mario Cucci y también con Aldo Guerrero Director y productor de Cuatro Colores Bienvenidos tú y yo Gracias Queremos saber inmediatamente cómo fue la experiencia Grabando allá un mes, permanente conflicto, tensión, las familias divididas Bueno, para nosotros primero fue una experiencia que nos cambió La mirada y la perspectiva de la vida En muchas cosas Uno, por lo que tú dices, claro La gran importancia del conflicto que se da, se conoce Pero yo creo que lo más importante que nosotros nos trajimos de allá como equipo Fue compartir con mucha gente que nosotros pensamos que iban a estar todos deprimidos Quizás bajoneados, quizás por la situación Y te dan una alegría, una forma de vivir que no se logra acá Que es la mística que dicen que tiene Palestina Y de verdad se siente Que es totalmente una cosa particular que se vive yo creo en esos territorios Yo creo que eso es lo más reconfortante que nos trajimos A pesar de todo lo que logramos y grabamos allá O sea, yo creo que es lo más importante Que ellos allá están, a pesar de estar en una zona de conflicto Están con una energía positiva Están con una forma de ver la vida Que esto se va a acabar algún día De que esto va algún día a tener una solución Y eso es lo que ellas esperan O sea, convengamos en que están en una situación aún así complicada Compleja Que para nosotros se ve muy distante Lo comentábamos fuera de cámara Pero que para ellos es normal ¿Qué fue lo más complicado que les tocó vivir a Mario allá? En rodaje En lo que hayan visto, que les haya sorprendido A nosotros desde la entrada Yo tampoco he viajado mucho Pero he viajado, no sé, unas cuantas veces Nunca había tenido que dar una declaración de más de media hora en el aeropuerto Sobre quién era yo, qué venía a ser Por qué venía, dónde me iba a quedar Y dónde me iba a quedar Y quién era yo Y cómo Muy, muy raro Media hora me hacían las mismas preguntas Desde ahí para adelante Es muy raro, en verdad Cuando uno está solamente en Tel Aviv Te parece que está todo bien La gente es muy gentil Hay mucha tolerancia Hay muchas cosas que están buenas Pero basta preguntar ¿Dónde tomo yo una micro a Ramala o a Palestina? No se puede casi decir Palestina en voz alta Sin que alguien, no sé Para nosotros era como un miedo Y cambia el tono Es como no te puedo decir O no te quiero decir O no sé O no existe Y de repente ya está en una oficina de informaciones Y no te dicen ¿Cachai? Y hasta que aparece algún quizás israelí más simpático O algún palestino que está a este lado Y te dicen Mira aquí a dos cuadras Toma una micro Y entra ahí A través de estas murallas gigantes Lo más complicado es primero asimilarlo Yo la primera Cuando llegué a las murallas Claro, situarte Estar ahí Porque uno lo ve Sobre todo en esta época Pero bueno, toda la vida Tú estás a distancia de las cosas Obvio Y te los describen O puedes ver un millón de fotos Nuestra película No sé Pero estar en un lugar Que está con murallas de ocho metros Rodeado de entero Tu país O lo que te dejaron de tu país Sólido, loco Tú las tocas Las ves Yo estuve llorando toda la tarde Porque es una cosa que tú no Eso yo Yo lo he contado mil veces así Suena como cómico Pero en verdad Yo me lo espero Eso de Darth Vader Me lo espero de algo así ¿Cachai? No me lo espero de un humano Contra otro humano Que más encima te estoy ocupando Es que no sé Cómo describir eso De estar Tu país no se acaba Porque tu horizonte Es siempre una muralla de ocho metros Como una ficción Pero es que Después empezar a conocer Las impresiones de la gente Que vive en esa situación diariamente Algo que también te va marcando Vamos a entrar en eso Pero les parece Si vemos antes el tráiler De cuatro colores Y lo comentamos a la vuelta A campo Vamos Cuando vino el problema en Palestina Nosotros queríamos formar un equipo Con el palestino Para que nos conocieran La profesionalización del club Fue después de la Nakba Y creo que Que tenía que ver Con el impulso De recordar la Palestina De la Sevilla de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad y de la ciudad. Bueno, el fútbol no es poca cosa. Es muy importante para mí que el palestino es muy importante para mí que el palestino se mantiene al mundo de todo el mundo. Ahí está el tráiler de Cuatro Colores, el trabajo de Mario Cucho y Aldo Guerra. Me quiero quedar con un comentario para profundizar más en su experiencia. La gente siempre generaliza. Me imagino la cantidad de gente sufriendo en esos países, niños que no conocen la tecnología ni la paz. No todos son terroristas. La mayoría son humanos. ¿Por qué deciden hacer este trabajo? ¿Por qué deciden aterrizar esta realidad y aterrizarlo de una forma bastante llamativa, por llamarlo de alguna forma, que va a llegar a bastante gente sin duda, que es el fútbol? Nosotros cuando conocimos, una persona se nos acercó un hincha y nos dijo de lo que sucedía con el club en Palestina. De su hincha, de que tenía seguidores. Y empezamos a relacionar que nosotros de palestino, en cuanto a equipo, sabíamos muy poco porque en realidad conocíamos al equipo como un equipo de fútbol que participaba en el torneo, sabíamos lo que ocurría, la situación allá en Palestina, pero cuando me contaron hace 5 años atrás de haber sido que había seguidores en Palestina que se juntaban a ver los partidos, que habían visto la final del 2008 con Colo Colo, etc., etc., uno empieza a decir, ah, interesante, hay que contar esta cosa porque no es normal que haya un equipo chileno que a 13.000 kilómetros tenga hincha, que los partidos allá son de madrugada, que se junten a veces de madrugada a ver los partidos, que estén atentos. Es algo que igual no deja de ser. Y más, como tú digo, la situación en la que ellos están, que igual no son situaciones fáciles. Entonces, igual ir a ver un partido a veces a las 11 de la noche, salir a las 11 de la noche de la calle en ciertos lugares de Palestina no es una situación fácil. Hay controles militares a veces. Entonces, igual a veces puede peligrar un poco hasta tu vía por ir a ver un partido de fútbol, simplemente. Sí, y llama la atención porque justamente en ese año más o menos se topan la creación del club palestino con esta designación de territorio británico, ¿no? Allá en Palestina. Bueno, una de las cosas que descubrimos con el documental, ahí Carlos Medina, que fue el gran investigador que tuvimos en este proyecto, él descubrió unos estatutos que en 1916 se fundó el club palestino. La primera inicio del club fue en 1916, claro. Y eso fue un año delante de la declaración de Balfour, donde se entregaron los territorios hacia territorio israelí. Oye, quiero profundizar, Mario, en el tema de que hay hinchas afuera. Uno no se imaginaría que tan lejos, 13.000 kilómetros desde nuestro país, hay hinchas que se juntan a ver esto. ¿Cómo se vive eso? ¿Vivieron algún encuentro? Les contaron, me imagino, también allá. No, claro. Estuvimos, entrevistamos varios hinchas. ¿Qué les contaron? Bueno, lo primero que todo el contexto es que es muy loco, porque efectivamente si tú estuvieras una tarde nomás en Palestina o dos horas, la gente va al colegio, la gente va a la universidad, la gente abre el kiosco, el hotel. Y dentro de todas estas cosas que hacen como de vía normal y con una sonrisa gigante en este contexto terrible de ocupación, siguen el fútbol, que es loquísimo. Por eso lo ponemos en el documental, la importancia del fútbol. No es que sea tan importante, pero algo debe haber. Si te motiva a ti solamente que estén tus colores a 13.000 kilómetros de distancia, el equipo chileno hace mucho tiempo que no tiene o muy poquísimos descendientes palestinos, en verdad, en el equipo. Pero para ellos era importante. Y están los testimonios Osama... Eso fue hasta antes que subieran a la primera división, ¿no? Porque antes de subir a la primera solamente tenían jugadores de... De colonia. De ascendencia a... Recién llegados, claro. También, pues ahí nos cuentan los fundadores, el primer campeonato que ganaron, el campeonato de los seis, antes de entrar al profesionalismo, eran solamente jugadores a la colonia. Claro. Cuando era la opción de entrar a la segunda lo ganan inmediatamente y pasan a la primera. Claro, sí. Eso también fue un poco mágico. ¿Quién transmite allá? No, es igual como mucha gente que lo ve por... No quiero hacer publicidad, pero roja directa, fútbol cheque, no sé, las páginas piratas. Páginas web, sí. Señales, no sé... Pero en un bar, ¿cachai, no? Como a veces más establecido, a veces en tu casa. Hay veces que... A veces alguien le pasó la señal del CDF, del radio, no sé cómo se llama, el parálogo por internet. Eh... Ilegal. Sí. Y la gente de acá, del club palestino, ¿cómo reaccionó ante este desarrollo del...? Me imagino que conversaron con ellos también, evidentemente, con respecto a este trabajo, este viaje. Bueno, ellos, por ser de colonia, ellos ya conocían el tema y lo tienen ya súper bien tratado y tienen varias ambiciones sobre al respecto. Creo que, como hito también del documental, es que justo grabó un periodo que fue muy bueno para el club y eso yo creo que marca un paso bueno, que fue cuando fue a Libertadores, a la Copa Sudamericana, 2015, 2016, ahora 2017, algunas cosas. Entonces, fue un periodo muy bueno para el club que... Eso es lo que tiene el club, que es muy cíclico. Fue buenísimo ese periodo. Como está ahora, por ejemplo, que no le ha ido muy bien en el torneo. Entonces, justo tomamos un periodo muy bueno en alza del club y eso yo creo que para ellos también va a ser importante tener ese recuerdo, ese registro, de haber estado en Copas Internacionales, que nosotros estuvimos... Bueno, Mario estuvimos en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, siguiendo al club y a tanta distancia llegaba su hincha. Nosotros cuando estuvimos en Venezuela llegaban hinchas de Brasil a ver el partido a Venezuela. Entonces, eso ya te genera... Inmigrantes o hijos de inmigrantes. Claro, inmigrantes. Colonia, Palestina, en toda Latinoamérica. Entonces, y más encima, en Venezuela estábamos en Barinas, o sea, no estábamos ni siquiera en Caracas, en una zona central, sino que en una zona que era una distancia difícil de llegar. Se demoraron dos días en llegar. Entonces, eso te hace decir que, pucha, para ellos de verdad es súper importante el club y lo que transmite el club, que no es solamente fútbol, como decía Mario. Es algo más, es la mística de una lucha. Bueno, de hecho, en el 2003, cuando estuvieron a punto de la quiebra, mandó una carta, el mismo Yasser Arafat, abogando un poquito por el tema de la quiebra, el club y todo. ya, en ese nivel de importancia está la relación del club palestino con el terreno a 13 mil kilómetros de acá. cuando los visitó el club, ahora en... en 2016, la gira. No, 2017 fue, 2016. Claro, estuvo con Makhboud Abbas y Makhboud Abbas dijo, esta es nuestra segunda selección, nuestra segunda embajada, lo que representa a Palestina fuera del territorio palestino. ¿tuvieron posible hablar con algunos jugadores o directivos? Claro que sí. Sienten la responsabilidad también como de representar una bandera, bueno, después eso cambió el tema de la bandera, pero de representar un conflicto, finalmente, una idea. Se lo inculcan y yo tampoco quiero ser así como... ni andar pelando ni tampoco falsiar la cuestión, pero yo creo que igual hay gente que no termina de involucrarse y hay gente que está sumamente involucrada. Hay gente que no termina de entender o que quizás el papá le dijo, no, somos de palestino, ¿cómo podemos ser de Guachipato o allá? Y hay otra gente que lo vive, un montón. En la colonia, a nosotros nos apoyó mucho también Fernando Aguán, que no quiere querer ni que lo nombre, porque se me hacía humilde, no quería como ni decir, pero él es expresidente de Palestino en esa época. Sí, pues, hay gente que lo ve y lo vive y lo sufre o dice, claro, aunque sea una comilla deporte, un juego, una tontera, no, no es así, porque hay gente allá viéndolo, hay mil, dos mil, tres mil, diez mil, nosotros en verdad te mentiría, encontramos hinchas, tampoco costaba tanto, pero no te voy a decir que la gente andaba con camiseta palestino, diez personas en la calle, pero sí, sí se juntaban así como a algunos a los que les gustaba el deporte. Palestina es tan 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 comprimido como van achicando los muros que no hay ni plazas, es muy difícil encontrar una plaza, la gente está todo viviendo como en bloques hacia arriba porque le están achicando su territorio, entonces la práctica del deporte mismo ya es difícil y así todo con su incipiente fútbol tienen ahora, no sé si van a clasificar ahora la copa de Asia, no sé si van a llegar un día al mundial. Bueno, de hecho jugaron, jugó palestino con equipos de allá en el 2016. Jugó con la selección de Palestina también, o sea, como te dice Mario en realidad, el fútbol allá obviamente no es lo más importante como quizás puede ser un tema para ahí acá en Chile, allá están preocupados de miles de otras cosas antes del fútbol, el fútbol ya es que es una cosa olvidada, pero ahora le han dado un vuelo y con el hecho de la selección, con el mismo club palestino para ellos ha sido una cosa nueva, entonces es una nueva energía, es una cosa que a ellos les da una esperanza de que seguimos resistiendo, eso es lo más importante que yo creo que nosotros aprendimos como lección de haber estado allá, que para nosotros es algo quizás tan alejado, pero para ellos es algo fuerte, es una energía, es como una vida positiva. Algo significativo. Exactamente. Porque es como si Audax italiano fuera representativo para los italianos. Exactamente. Ni al lado, porque tienen su selección. Sí, ellas tienen un fútbol. Con la selección española tampoco les interesa mucho. Exactamente. Pero tener una célula de tu identidad en otro país a 300, más de 10.000 kilómetros debe ser importante para ellos. Es que eso, perdón, que tú dices, lo de la identidad es lo clave. Porque eso es lo más importante, más allá de si Palestino gana no una copa. El trabajo, no sé si llaman lo trabajo, pero el esfuerzo que ha hecho el Estado de Israel en 70 años desde que empezó la ocupación ha sido de borrar a Palestina de la memoria fuera del mapa y con matanzas directamente con encarcelamiento. Pero lo que te comentaba yo antes, no sé que... Yo tengo 35 años. Cuando yo era chico en el colegio me enseñaban que Belén quedaba en Israel. No lo hablábamos. Belén el día de hoy con murallas y todo quedaba en Palestina. No sé si estoy hablando de cultura general, que todos lo sabían. Yo soy muy tonto y me sorprendió, pero yo recuerdo que a mí en el colegio me enseñaban que Belén queda en Israel. ¿Hasta dónde llega el punto de que tú quieres hacer desaparecer la identidad de un país? Claro, es que recordemos cómo se movió también el territorio a lo largo de los años. No, pero Belén sigue siendo Palestina el día de hoy con murallas, con soldados, con gente que si quiere te mata, si quiere te echa. La iglesia natividad, el lugar donde nació Jesús, está en Belén, en Palestina. Entonces eso, lo de la identidad es lo clave, es lo que te hace, yo creo, vibrar tanto y a ti tu equipo, no sea mi equipo, que si yo gané el colo, sí, sí, puede ser, pero no es tu identidad, tu ser, tu abuelo, tu vida. Oye, lo que veíamos en el trailer al principio era el muro, ¿no? Ustedes van grabando el muro, que es, bueno, se ve bastante grande y bastante imponente, y muy representativo también de una idea de separación. ¿Cómo fue grabar allá? Yo quiero profundizar en eso, como en el detalle, en el día a día de ustedes allá. Sacar una cámara, porque uno se imagina, ignorante, lo que ve en televisión, lo que ve en las noticias, es que sacar una cámara es como sospechoso, hay mucha gente armada, entonces, sacar una cámara puede ser peligroso, ¿no? Mira, una de las cosas que también es la más importante que también nosotros nos trajimos de allá, es que allá el peligro del robo es cero, es cero, nada, nunca te van a andar robando, incluso acá en Chile es como a veces un poco más complicado salir a grabar con las cámaras, para nosotros que a veces salimos a andar en terreno, hay lugares que son complicados de grabar, allá por un asunto de cultura, el robo es algo muy impenado, entonces, claro, nadie te va a robar, nosotros sacamos las cámaras sin problema. Pero dentro de Palestina, por ejemplo, en Jerusalén, con muchos soldados alrededor, nuestras cámaras, primero que todo, tenían la apariencia de una cámara de, no sé cómo se era, línea home, no sé, pero como de una cámara de fotos. Son las DSLR, ¿no? Claro. Pero te dan una calidad que es suficiente para el cine, pero es lo preciso, porque, nosotros ni siquiera llevamos micrófono, compramos el micrófono allá. Pero nadie los miraba, así como, oye, ¿qué están grabando? ¿Qué van a hacer? Si estábamos solo entre palestinos, puede ser, pero tampoco era porque hay turismo, va la gente a sacar fotos. Te digo, tú estás dos días, o una tarde, es un país más, comillas. Sí, pues nosotros estábamos haciendo turismo, en ese caso estábamos, como bueno, en ese sentido. Hay buses que te llevan desde la Viva a Belén y ni te cuentan que tú saliste de Israel y entraste a Palestina. Para Israel es todo Israel. Nosotros, en esa detención de media hora en el aeropuerto, yo ni mencioné que íbamos a Palestina. Porque, ¿no? ¿Corrí el riesgo de cómo? ¿A dónde? ¿Te vas? ¿Y de acá? ¿Qué? ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes después de todo el material, de todo lo que han conversado, de toda la relación que han hecho también con el fútbol, con la gente del fútbol, con respecto a este tema? Bueno, yo creo que para nosotros la importancia del club es algo fundamental, creemos, porque representa, como te digo algo, y quizás le deberían dar un poco más de apoyo, pensamos, que lo tienen quizás muy votado, que la comunidad quizás debería tomarlo más como una causa, porque en estos tiempos son tiempos difíciles, la gente allá lo necesita más que nada, la gente en Palestina necesita tener buena vibra, piensan que ellos están aislados, imagínate que antes llegaban 12 buses a la Plaza de la Natividad a visitar la Basílica y todo el asunto, ahora están llegando con suerte 4 buses diarios, para ellos se les está significando que se les está alejando el turismo, abandonados, entonces para ellos cada vez, a nosotros nos decían, claro, hay muchos familiares de ellos acá en Chile, tenía muy buena, había banderas de Chile a veces, claro, entonces para nosotros nos hacían sentir muy cómodos en ese sentido, y nos hacían sentir bien, entonces, que para nosotros como chilenos, estuviéramos ahí viéndolo, apoyándolo, súper significativo, entonces al club debería tener más peso, porque ya es conocido internacionalmente, lleva una causa, una lucha, y nosotros con el documental pretendemos que la gente también se informe un poco y conozca de esta realidad que está un poco oculta, se menciona también ahí en el documental, a Enrique Atal, a Amador Yarur, gente que en su momento se la jugó, con palabras, con dinero, con energía, por hacer las cosas, y puso plata allá en Palestina, también. O sea, imagínate lo importante que es para la gente, más allá de la identidad, yo creo que lo más importante, imagínate, palestino le va bien, gana una copa, eventualmente ganan libertadores, o sea, la alegría para la gente allá, más allá de la identidad, si nosotros viviéramos con la selección chilena estando acá en un país futbolizado, imagínate para allá. Oye, Tiquillo, invitaciones, redes sociales, fecha de estreno, ahí que busquen en el Facebook, ¿cómo se llama? Facebook, cuatro colores. Cuatro colores, así de simple, y no sé si vale la pena explicarlo ahora, cortito, la película no va a ser estrenada, ni comercial, ni libremente todavía, porque entra recién a un circuito de festivales, que nos piden como requisito que no esté libre así de esta forma. Argentina y Brasil. Esperamos ir, no, esas son invitaciones de la embajada, los festivales son en todas, Estados Unidos, Europa, pero vamos a hacer algunas funciones especiales, estamos abiertos a recibir algunas invitaciones, no sé si de universidades o lugares en particular donde vamos a hacer funciones cerradas, como en el Club Palestino, que va a ser este 16 de febrero. De noviembre. Perdón, de noviembre. De febrero. Que tienes que buscarlo, sí, va a estar publicado. Va a estar la información detallada, vamos a hacer una función especial ese día. Pero todavía no la película no se va a poder encontrar tan fácilmente, menos que sean en esta función. Bien, Mario, Aldo, muchas gracias por su visita y por contar y abordar un tema que sin duda es muy complejo, pero que se puede abordar también de una mirada más, que se puede abrazar de alguna forma que es a través del fútbol. Y su experiencia sin duda es increíble. Yo perdón si te puedo agradecer un minuto no más, porque nosotros tal como mostramos en el documental, en algún momento esto salía en los diarios, en la portada de los diarios, asesinato de palestinos por parte de Israelíde, masacres en el Mercurio, la tercera, la segunda. Y por algún motivo se dejó de hablar y esto pasa todos los días. Sigue pasando. Bueno, también nos decían que como esto pasa a goteo, no es informativo, pero las cosas siguen pasando. Claro, como que no fuera periodístico. Entonces, muchas gracias por dar el espacio porque nosotros, bueno, todo realizador quiere que su película se vea, pero nosotros creemos que la nuestra tiene un mensaje más allá de quién la hizo. Sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que comentó a través de las redes sociales. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chau.